Bueno, nosotros queríamos como destacar y resaltar toda la belleza natural de nuestro país, sin dejar de lado el fútbol obviamente, exaltar todo el colorido natural que tiene nuestro país, toda la riqueza en fauna, en flora, pues no será imposible meter más elementos en el mural, pero pues tratamos de compactar lo que más pudimos. ¿Y de dónde nace este mural, la idea? Ay, del amor por Colombia, de la fauna, de la flora, y obviamente las jugadoras. Una energía, una energía, las muchachas muy agradecidas, de hecho ayer cuando estuvimos con ellas nos causó entre risas y como admiración que nuestra capitana nos subiera una foto, como que, hey muchachos, regálemme una foto, pero encantadas, o sea, se sintió el amor, se sintió como el patrocismo, que es la unión de todos, pues, por Colombia. Se sintió como una jugadora, así como lo tomaron.